Esta noche reunido de nuevamente amados hermanos, es primeramente gracias al Dios de la gloria, primeramente gracias a aquel que hasta acá nos ha ayudado, primeramente gracias a aquel que ha tenido aleluya, misericordia para cada uno de nuestra vida. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta noche? ¿Alguien le puede decir gracias a Dios en esta noche? ¿Alguien le puede decir Señor gracias porque tú has sido bueno, grande y misericordia que hoy te has dado una oportunidad más que esté en tu casa de la ciudad alabando tu nombre, exaltando tu nombre, aleluya. Yo no sé si siente la presencia de Dios, pero yo siento la presencia, aleluya, de un Dios vivo, de un Dios real, aleluya, que camine en medio de su iglesia, alabamos a la gloria de Dios, que traiga sanación, que traiga vida, aleluya, en medio del pueblo. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Hay motivo de darle gracias a Dios, yo no sé usted que ha venido en esta noche, pero yo tengo motivo de que darle gracias a Dios, hermanos. Porque no puedo pagarle a Dios, porque no puedo pagarle al Dios de gloria, aleluya, por lo que ha hecho en mi vida. Por lo cual aquí el apóstol Pedro dice, denle gracias hacia el Dios de gloria. El apóstol Pedro dijo, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy de esta palabra que sale, aleluya, dentro del corazón de Pedro, dentro del profundo de su alma, alabado sea la gloria del Señor le decía, bendito al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer, aleluya, para una esperanza viva, alabado sea la gloria del Señor. Hoy estamos en este lugar, gracias por la misericordia, al Dios Padre todopoderoso, que mandó a su Hijo hacia con cada uno de nosotros. Dios, que bendición para hermanos que digan, bendito al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oigan lo que se expresa, amado pueblo, el apóstol Pedro, hermano. Tenía un agradecimiento dentro de su corazón con ustedes hoy en esta noche. Amén, hermano. Yo veo que están bien agradecidos. Algunos están en serio, pero así se quedaron por el golpe que le dio el diablo en el mundo. Pero no creo que dentro de su corazón está contento. Creo que, aleluya, dentro de su alma hay un agradecimiento. Porque algunos han golpeado por el diablo, se ven en serio. No hay una sonrisa, aleluya, quizás se ve. Pero dentro de su alma, aleluya, alabia a su Dios, aleluya. Dentro de su serciente, aleluya, a Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque si yo veo a algunas hermanas que están bien secas. Porque la veo como que parece la guardia, hermano. Pero así se le quedó la cara cuando estaba en el mundo. El diablo volvió mucho. A ver, hermano. Así veo algunos varones aquí como que veo bien en serio. Yo creo, hermano, que sienten esa bendición como decía a Pedro, aleluya. Bendito a Dios Padre de nuestro Señor, aleluya. Jesús Cristo, hay motivo de alabar a Dios. Hay motivo de exaltar a Dios. Hay motivo de honrar a Dios. Hay motivo, aleluya, de darle una alabanza. De darle un agradecimiento, aleluya. A Dios Padre Todopoderoso. Hay motivo de decirle gracias a Cristo. Hay motivo de decirle al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, aleluya. Porque estás conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición que alabamos a Dios, hermano. Qué bendición que tenemos libertad de alabar a Dios, hermano. Qué bendición que Dios les ha dado una vida nueva, amada iglesia. Que hoy sí tienen libertad de alabar a Dios. Que tienen libertad de alabar a Dios, hermano. Que tienen una libertad, amada iglesia. De glorificar el nombre de Dios. Saben una cosa, amado hermano. El diablo, gloria, sea el nombre del Señor. Hermano, le gusta cuando usted está calladita. Está cerrada su boquita, hermano. Dice, el diablo, le he puesto un teipo. Le he puesto cipre, porque el cipre es duro. Para mí lo teipo le he puesto. O gloria ha puesto maduro, aleluya. Pero aquel que está agradecido, aquel que ha reconocido, aleluya. Que perdido estaba, muerto a espada. Por sus delitos y pecados. Pero más gracias sea Cristo, aleluya. Nos extendió su mano. Y hoy estamos adelante de su presencia. Alabando y glorificando, aleluya. Su sangre, bendito nombre. Y hoy estamos adelante de su presencia. Otra vez, dice el diablo. Ahí están otra vez, dice el diablo. ¿Qué pasó, demonios? Le hice esas balazas a los demonios. Ahí están otra vez, mireme. Le he puesto problema a esa mujer. Le he puesto dificultades a ese varón. Pero mire, ahí está sentado otra vez en la casa. El diablo, que él sabe a qué le estamos adorando, hermano. Yo no sé si sabe que en esta noche que ha venido. Hoy yo siento la gloria de Dios, aleluya. Pero yo he venido. Yo he venido. Yo he venido. Alabar a mi Dios, aleluya. Yo he venido a cantar a Dios, aleluya. Yo he venido a pedir de fortaleza. Porque la gloria viva, aleluya. Nos espera. Bendito sea el nombre de Cristo. ¡Aleluya! Ella ahí está otra vez. Vamos, se van a callar. Es que no, no vamos a callar. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! Yo no sé si se va a callar. Yo no me voy a callar. ¡Aleluya, Dios! Porque gracias y bendito al Dios Padre que él tuvo misericordia hacia mi vida. Y por eso sé perfectamente en dónde estaba y ahora dónde estoy y para dónde voy. Ese es el autor del diablo. Que sabe que hermano, el pasado, el presente y el futuro. Si usted sigue así como en esta hora que nadie lo puede callar, que siempre tiene una alabanza dentro de su corazón. El futuro no es aquí en la tierra, no es lluvia. El futuro es en el tercer cielo. Nuestra ciudadanía, iglesia, no es aquí en esta tierra. ¡Aleluya! Nuestra ciudadanía es en el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Que vive! ¡Y a su nombre! ¡Tengo ganas de alaban a Dios en esta vez! ¡Me van a acompañar, hermano! ¡Me van a acompañar a alaban a Dios! y decirle yo he decidido yo he decidido como dice la alabanza que yo, yo, yo he decidido porque esto es individual yo he decidido de seguir a Cristo yo he decidido de lavar a Cristo yo he decidido gastarme para mi Cristo y de que ha decidido usted de regresar al mundo otra vez regresar al pecado para que el diablo lo pueda llevar es de cosa seria hermano el Señor muy pronto aparecerá y solo aquel que tiene una alabanza dentro de su ser todo el tiempo y que no importa la infiniturstancia aleluya ese me da el reino porque esto no es de grito nada más esto no es de un año de dos años de tres años amada iglesia esto es a la que suene las trompetas por eso Pablo decía he peleado la batalla y he acabado la carrera pero Pablo dijo en ese momento cuando ya estaba a punto de sacrificarse por la causa del evangelio aleluya vale la pena de alabar a Dios vale la pena de sanar a Dios aleluya porque somos aleluya salvos por gracia una pregunta ¿qué ha hecho usted por la salvación? todo lo que está ofreciendo lo que no ven ¿qué han hecho ustedes por la salvación? nada ni con el dinero del mundo ni el hombre más millonario puede comprar la salvación el oro y la plata aleluya lo diamante y todo lo que hay en la tierra no puede comprar la salvación la salvación es por gracia ¿cómo? amados hermanos aceptar a Jesús como el único y suficiente salvador y mantener alabando su nombre manteniendo en santidad aleluya apartando del pecado apartando aleluya del mundo y alabar aleluya continuamente a ese nombre que sobre todo el hombre que es Cristo Jesús aleluya salvos por gracia porque yo no he hecho nada por esa salvación que hoy hermanos el Señor me lo ha dado dice el libro de Hebreos que esta salvación hay que cuidarlo porque dice ¿cómo escaparemos si perdemos una salvación que es tan grande? todo que han aceptado a Jesús que están presentes siguen adelante no pierden la salvación bueno la salvación uno es el que se pierde amén hermanos el Señor es el que se aporta de nosotros amén hermanos nosotros somos los que nos alejamos de la salvación cuando hoy usted domingo está alabando la gloria de Dios y mañana se anda revolcando el pecado los jovencitos viendo por la grafía y dijeron aleluya y hoy aceptaron a Cristo amados hermanos no es tiempo de actuar con el Evangelio es tiempo de pararnos bien aleluya no se dan cuenta aleluya que Dios nos ha dado una oportunidad no se dan cuenta más la iglesia que Dios aleluya nos ha llamado la atención aleluya porque sabía el Señor aleluya que la iglesia no estaba preparado que la iglesia le falta bastante pero aleluya es la oportunidad hay que aprovecharlo a lo máximo para alabar y glorificar el nombre del Señor y apartarnos aleluya del mundo y del pecado ¿saben por qué Dios murió una letra y está viendo la iglesia a ver si de verdad va bien o es hipócrita en todo tiempo tenemos que alabar de la iglesia y váyase preparando porque lo que viene para mí es una bendición porque entre más prueba más regulación que ha de venir es una señal que el Señor está cerca todo esto lo que ha pasado es lo que es que Dios va a permitir porque Él dejó profetizado que vendrán terremotos ¿qué más hermano? vendrán pestes vendrán amas vendrán guerras y rumores de guerra por las causas de la maldad eran por muchos de empleados como algunos en esta noche que están aquí pero están pensando ya en su trabajo el día de mañana que el puro carapacho está sentado el puro bulto la pura chuleta sentado en este lugar bendito sea el nombre del Señor hermano hay que entregarle todo al Señor hay que alabar al Señor con toda nuestra alma con todo nuestro corazón aleluya como decía Pedro aleluya bendito a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo pueden alabar a Cristo en esta noche pueden darle gracias a Dios varón que está presente cuando estaba en el mundo que el diablo lo revolcaba en la droga que el diablo lo revolcaba en el alacón que el diablo lo revolcaba en los pisos que ama a usted y a mí y como no darle gracias a Cristo por eso Pablo decía ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? cuando Pablo era un astén un perseguidor un asesino un mal hablado Pablo era terrible a la iglesia pero damos cuenta cuando tuvo un encuentro genuino con Dios no le importó aleluya lo que le había pasado sucedido aún su vida dio por Cristo porque él bien sabía que lo que había recibido es gracias primeramente al Padre porque el Padre fue quien dio dijo a la tierra no fue Jesucristo fue el Padre que dice en el libro de San Padre 16 que envió a su único hijo en el mundo para que el mundo sea salvo por él bendito sea el nombre del Señor por eso Pedro lo reconoce y dice bendito a Dios Padre primeramente y de nuestro Señor Jesucristo que según su gran oiga bien misericordia nos hizo renacer para una esperanza que hermanos viva porque en el libro gloria a San Pablo del Señor de Efecios 2.1 dice la palabra de Dios que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados usted y yo que estamos presentes no teníamos entrada en el reino de los cielos y todos nosotros estábamos distituidos de la gloria de Dios todo hombre que muría se iba a la condenación aunque aunque se portaba bien aunque no hacía las cosas malas pero por la causa de Adán y Eva todo mundo hermano se iba a la perdición por eso el padre de gloria vio como estaba este mundo de perdido el padre de gloria le conmoía dentro de su corazón no le importaba aunque el hombre pecara hiciera esto y lo otro el tubo y su palabra dice que fue grande misericordia por eso hoy en esta noche que está presente o que lo ve necesitamos de seguir a Cristo necesitamos de guardarnos para Dios porque la misma palabra dice que el dice que nos para una herencia incorruptible incontaminada y inaccesible reservado dice en los cielos para aquellos hermanos para vosotros la palabra incorruptible significa que no puede ser destruido amén hermano que no puede ser corrompido oiga la herencia que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros entonces si vale la pena de apartarnos del mundo entonces si vale la pena las aflicciones en esta tierra entonces si vale la pena aleluya las traiciones las manipulaciones en este mundo alamado sea la gloria del Señor entonces si vale la pena de vigilar entonces si vale la pena de alabar entonces si vale la pena de buscar el rostro aleluya del Dios todopoderoso entonces si vale la pena venir a la iglesia a alabar el nombre del Señor levante la mano en esta noche a los que están cansados porque alguien ya está cansado de alabar otra vez a la iglesia otra vez nos vamos a ir es que le vuelvo a decir no hay como pagarle a Dios por esta esperanza que nos ha dado y el mundo entero tiene esperanza tú que me estás viendo que te has alejado aún hay una esperanza tú que estás en el pecado aún hay una esperanza tú que estás formicando joder hay una esperanza tú que estás adulterando hay una esperanza y una esperanza dice la Biblia pica amén hermano que la herencia de esa esperanza es incorruptible incontaminada significa la herencia que vamos a recibir en el propietario es una herencia donde no hay virus 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 yo tengo muchos medios si vivo vivo para mi Cristo el que tengo que inyectarle algo y si muere muere para Dios Padre y para Cristo y vamos a estar en el rey de Dios a mí la Biblia me dice el primero de Corintios 15 del siglo 55 dice el Señor ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿dónde está oh sepulcro tu victoria? ama la iglesia gracias a Cristo y gracias a Dios Padre que Él hizo una obra extraordinaria en nuestra vida y aún así usted le cuesta venir a la iglesia aún así usted le obliga a venir a la iglesia aún así usted está pegando aún así usted está pisoteando a Cristo porque hay muchos cristianos aleluya que están pisoteando a Cristo con sus hechos alabados y a la gloria del Señor porque la misma Biblia dice así que soy guardados por el poder de Dios por eso si usted pecó o está pecando no es que Dios no tenga poder usted por cabezón porque Dios nos ha dado un espíritu de poder y ese espíritu detecta toda obra del diablo ese espíritu el espíritu santo que Dios nos ha dado él sabe las artimañas de Satanás el problema que usted en cuarentena anda dando siete veces la vida el problema en la cuarentena usted estaba preocupado de la comida a ver si se va aleluya de empastecer las tiendas que tristeza da aquel que no tiene a Cristo está criticando no es que lo que quiero es que sepa el mundo esperanza está solamente en el Dios de la cruz la esperanza proviene no del hombre aleluya proviene de Dios que hizo los cielos y la tierra el pueblo de Israel cuando venía en el desierto aleluya dice la Biblia ama la iglesia que cuando tenía hambre que obade los ejércitos mandaba aleluya manda del cielo Dios tiene cuidado para sus hijos creen ustedes en eso necesitamos creer a Dios necesitamos hermanos de acercarnos a Dios somos salvos por gracia salvos por gracia ya usted no quiere que ir a lavar sin encuesta la iglesia la iglesia la amada pero no sea echando tortillas ay 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 a los marones que en Estados Unidos grande machista en su país y aquí a echar tortillas hermanos en la cocina ay 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 a su país andaba con todo pero sabe amada iglesia hay que alabar a Dios en todo el mundo hay que saltar a Dios en todo el tiempo hay motivo de darle gracias a Dios hermano hay motivo de saltar a Dios y glacia hermanita que está en esta noche aleluya que a no vuelva atrás y adelante bendito sea el nombre del Señor nuestra redención que está cerca está a punto a sanar en la trompeta Cristo te está llamando aleluya el Señor está a la puerta Dios está abriendo al pueblo que necesitamos aleluya que está a la puerta con el Señor necesitamos estar a la puerta con Dios tiempo de sacar y compresir la soberbia cuando cristianos soberbia Dios nos ayuda a todos amén hermanos porque lo único que nos puede dar es Dios nosotros no somos nada hermanos no somos nada nosotros todos acá somos igual puñitos de polvo somos hermanos y aún así se creen de gran chulada para hermanos al hombre los hermanos prenden en la tierra y sin darse cuenta este hombre Pedro que sea bendito a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su misericordia su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza que hermanos viva en poca palabra no estábamos muertos oiga bien esto lo que le voy a decir aquel que no ha aceptado a Cristo puede ser que está bien muerto ese que está bien borbachón pero adelante de Dios está muerto aquel que está en pecado y sigue practicando el pecado puede ser que camina corre y es una máquina que aterrita para trabajar pero adelante de Dios está muerto el que va aleluya a resucitar o a renacer de nuevo tiene que aceptar a Jesús para que vuelve a la vida aquí dice la misma vuelve a una vida amados hermanos gloria sea el nombre del Señor y por la resurrección de Jesucristo que dicen de los muertos en poca palabra gracias a Cristo que nos hizo renacer hermanos pero le vuelvo a decir aunque Cristo murió y resucitó aún todavía hermanos hay muchos que siguen todavía muertos porque le vuelvo a decir no han aceptado al Señor pero dice la Biblia que hay una esperanza vida para cada uno de los otros yo no sé si usted aprovecha esta esperanza yo no sé usted en esta noche lo que nos ve porque hay mucha gente en diferentes partes del mundo que necesita estar a cuenta con Dios que con solo decir necesito reconciliarme Señor oren por mí necesito aceptar a Jesús como el único y suficiente salvador de mi vida cuando uno hace la convención de fe renace nuevamente gracias a Dios Padre y también a nuestro Señor Jesucristo bendito sea el nombre del Señor amada iglesia hay que darle gracias a Dios en todo tiempo amado hermano hay que estar agradecido aleluya todos los días hay que estar agradecido todas las semanas hay que estar agradecido todos los meses hay que estar agradecido el año entero bendito sea el nombre del Señor este es todo el día hay que darle gracias a Dios amén pero algunos la matura dos horas la hora del culto ya saliendo de aquí ya su pensamiento está en otro lado se olvidó de Dios hermano hay que darle gracias a Dios porque te vuelvo a decir no hay como pagarle a Dios entonces dice el cuarto damos despacio que dice para una herencia hoy también incorruptible que significa la palabra incorruptible hermanos ya les dije que no perece otro que es con incorrumpir otro es hermano que no puede destruir que va a estar permanente que nadie lo puede destruir que va a estar ahí incorruptible incontaminado ¿qué significa la palabra incontaminada? ah sin manchas que no tienes suciedad otro hermanos ¿qué significa la palabra incontaminada? es pura que no se arruina por nada que siempre sigue limpio que nada no puede manchar ni tocar oiga la herencia que tiene Dios preparado para nosotros es una bendición grande y dice la Biblia inmarchi que dice inmarche simple la palabra inmarche simple significa que no se marchita inmarchitable que no se deshace que es permanente ¿cuáles son las cosas que se marchitan? esto se marchita mire como está no cartucho como es nuestro hermano nosotros lo llamamos cartucho usted hermano este cartucho mire tan bonito que está no sale ¿cómo se llama eso? flores esto mire como está esta puntita ya se está decaído inmarchitado ya aquí mañana pasado mañana como a poco ya se murió pero dice la palabra inmarchecible es inmarchitable por eso en el cielo Dios tiene preparado algo glorioso para nosotros allá si hay un jardín que las flores nunca se van a marchitar va a ser inmarchecible en el reino de los cielos allá las calles no se van a viejecer como acá que cada rato le echa cemento y cada rato que los tractores arreglando después de ser el mejor el cemento pero es corruptible incorruptible es el que está en el reino de los cielos incorruptible es la herencia que Dios tiene preparado por nosotros incorruptible aún todavía es nuestra vida saben ustedes que nosotros somos inmortales que no nos morimos sea para la vida entera o sea para la condensión pero de uno y de otro nosotros no vamos a morir nunca más de mal pero que tristeza sería que usted sabiendo que nunca va a morir y por la causa del pecado y la maná se va a una condenación por la eternidad cuanta gente están ahí ahorita gritando pidiendo misericordia cuando no hay cuando hoy es la gran misericordia respire hermano está vivo usted en esta noche está viendo cuando despierte o sea cuando los pone bien así pelados los ojos hermano dice la biblia que nos espera inmachicible inmachicable por eso todo el tiempo hay que darle gloria a Dios todo el tiempo hay que ser agradecido con el Señor aleluya porque amados hermanos si estamos todavía en el orquedio no es por nuestra fuerza es por el poder de Dios que hasta acá nos ha matado aleluya el diablo ha tirado su tanto ha tirado aleluya a su salida pero hasta acá Dios va ha peleado por nosotros bendito es el nombre del Señor porque dice el 5 que dice el 5 que sois guardados ¿por qué hermanos? por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo ¿qué? postreo amén oigan bien eso dice que que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe si usted cree y tiene fe hacia Dios de gloria que Él es poderoso para guardarnos usted va a estar firme en los caminos de Dios lo que pasa es que hay muchos cristianos que tienen muchos síntomas y esas síntomas lo ha hecho un cayer del evangelio amén hermano síntomas que ya no tiene ganas de oración de ayunar de lectura usted si usted se destruye el diablo lo va hermano a destruir porque dice la vida que ha venido hermano a votar a matar y a destruir pero si usted tiene fe y le cree a Dios que Él es poderoso para guardarlo hermano dice que Él nadie lo cree de ganar al Señor que Él es poderoso para guardar por ejemplo a ti caballero que estás presente y quieres tu esposa y viendo a una mujer que lo estudia y sabiendo la palabra no porque ya te estás descuidando sí pero Dios dice también que es poderoso para guardarlo a veces se le va a loco por otro lado ya no me quiere el hermano ya no me ama el hermano Él ya no quiere estar conmigo dice que pues yo no sé qué le pasa pero veo que Él como se llama ya no quiere que me esté con Él quizás por su carácter que tiene la ley ¿por qué se destruyen los matrimonios por los carácter que se han olvidado cuando la primera vez se le dio una florecita a su esposo dice una pregunta ¿hace cuándo que no le va a flores a usted? le recuerdo hermano que fue el 14 de febrero y cópita porque si hay que no le seguía aleluya aleluya que Él nos ha dado que sois guardados por el poder oiga bien de Dios mediante ¿qué hermanos? la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo ¿qué? postre que lindo hermano en poca palabra en el tiempo futuro ¿qué futuro nos espera hermanos? ¿qué futuro nos espera? hermano dice que nos espera un futuro glorioso por eso no se esté preocupando amado hermano entregámosle todo a Dios denle gracias a Dios aquí en la iglesia amaba de su carro de su trabajo hermano denle gracias a Dios en todo tiempo 24 horas que estén que tengan comunión aleluya con el Dios de gloria para que Él hermano tenga y se le corte Dios hermano tenemos que buscar al Señor tenemos que apartarnos hay una esperanza Dios es un Dios de misericordia perfecto no somos el único perfecto es Él pero necesitamos acudir a Él para que Él hermano nos ayude con su gran poder para que nosotros no le caigamos aleluya que con su mano de poder nos sustenta cada día y a cada momento a donde quiera que vayamos el que nos ayuda es el poder de Dios pero como de nuevo a decir Dios es grande en su misericordia Dios lo que quiere es que reconozcamos que le hemos fallado dice la Biblia que se humille Dios lo agradece pero hoy nadie se quiere humillar ha hecho algo y nadie se hermano nadie quiere saber pero es lindo cuando uno se humille hermano y pedirle perdón a Dios porque mientras que hay vida hay esperanza amada iglesia mientras que estamos respirando mientras que estamos caminando Dios quiere misericordia para cada uno de nosotros Dios lo quiere hermanos que lo perdamos Dios quiere que seamos salvos pero necesitamos hermano aleluya de estar a cuenta con Él nosotros que somos salvos por gracias seguiremos pecando hermanos que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 6 vean lo que dice hermanos en el libro de Romanos 6 venimos a nombre del Señor hermanos gloria es a nombre de Cristo el libro de Romanos 6 en el siglo 1 hermanos que dice oiga bien que pues diremos percibaremos que hermanos en el pecado para que la gracia abunde que dice el 2 en ninguna manera porque hemos muerto al pecado como viviremos aún en que hermanos en el si nosotros hemos muerto en el pecado ya no podemos vivir en el amén hermanos porque uno a uno dice mire ve ya tengo yo cuatro mujeres y no me ha pasado nada a mí todavía se mueve la gloria de Dios los dos son irrevocables usted puede cañar a la humanidad pero a Dios nadie se puede morir aún de la gracia hermanos si nosotros cuando aún todavía estamos pecando en ninguna manera dice el Pablo si nosotros somos muertos hermanos no es el nombre del Señor al pecado como viviremos aún en él pero le vuelvo a decir Dios es un Dios grande y lleno de misericordia hermanos si usted hoy ha pecado le ha fallado necesita estar a cuenta con él porque le vuelvo a decir vamos a ser salvos por la gracia de Dios no es porque nosotros hemos hecho algo bueno sino hermano por la gracia sea Cristo amada iglesia hoy es la noche que necesitamos estar a cuenta con Dios y ya no seguir hermano gloria sea al nombre del Señor hermano hacer las obras hermano del mundo si no apartarnos de él porque le vuelvo a decir amada iglesia hermanos el Señor está a las puertas bendito sea el nombre del Señor por lo cual hermano necesitamos con urgencia de estar a cuenta con él que dice Colosenses 2 versículo 13 y ahí vamos a terminar oiga lo que dice oiga lo que hizo el Señor hace con nosotros Colosenses 2 versículo 13 que dice y a vosotros están oiga bien muertos ¿en qué hermanos? en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne o se opina juntamente con él perdonaos todos los que dicen los pecadores que dicen los los pecados y que dice el 14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contrario quitándola de enmedio y clavándola en la cruz y despojando oiga bien a los principados y a los potestados los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en donde hermanos en la cruz alamados en la gloria de Dios en la noche públicamente exhibió a los demonios y al diablo en la cruz del calvario ahora queda en nosotros gloria sea el nombre del Señor quien lo que vamos a escoger pero Dios hablando del Señor Jesucristo ya hizo una obra extraordinaria para el mundo entero amada iglesia reconozcamos si le hemos fallado pidamosle perdón a Él y sabe cuando nosotros hermanos le pidamos perdón a Dios hermanos el Señor hace una gran obra para cada una de nuestra vida Dios se quiere glorificar sabe que el diablo se ríe mucho en la cara a veces de mucho hermanos porque dice mire no te puede levantar que Dios respeta el diablo amén que estás está ahí esta noche Dios te puede levantar de gran manera gloria santo del Señor para dónde está ahí esta noche Dios te puede levantar de gran manera que no has entendido que exhibió los demonios aleluya públicamente en la cruz del calvario por eso hoy aleluya estamos en victoria por eso hoy aleluya aún te estamos aborando el nombre del Dios de gloria hay que seguir alabando el nombre de Dios hay que seguir dándole gracias a nuestro Dios nunca se vaya para atrás si tiene con todo para adelante vamos 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 poco a poco y va a ver que Dios nos va a ayudar hermano estamos viviendo tiempos finales a la iglesia necesitamos estar a cuenta con Dios el Señor está a la puerta y aquel que está preparado gloria a Dios aquel hermano que está listo aleluya escuchará el sonar de la trompeta ponga sobre sus pies vamos a orar en esta noche